¡Oh! ¡Cuéntanos cómo ocurrió todo! ¡Sí, cuéntalo! Está bien, está bien. Navegábamos tranquilamente cuando de repente empezó una terrible tormenta. ¿Verdad, Stanley? Sí, y nos engulló un tifoide. No es un tifoide. Lo que quiere decir es un tifón. Y de repente el barco empezó a hundirse. Y nosotros abandonamos el barco, ¿verdad? Sí, justo cuando el barco se hundía por tercer vez.